Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouache.cl. En Radio Universidad Austral de Chile, presentamos... Hola, hola. Ya estamos en República de los Ríos. A ver si apago los retornos para que podamos escucharnos bien. Aquí sí. ¿Cómo están, queridos y queridas amigos y amigas de la República de los Ríos? Bienvenidos a esta semana. También tendríamos que decir a esta semana que es dos cosas bien relevantes. Nosotros normalmente anunciamos lo que nos preocupa en la semana o lo que nos compromete. Y bueno, aquí tenemos la semana de aniversario de la Universidad Austral de Chile. Es de 66 años, por lo tanto es una oportunidad como para volver sobre temas universitarios. Lo hicimos el viernes. Si alguien no lo ha escuchado, puede volver a escuchar la conversación de Libros con Causa. Estuvo Fabián Almonacid con nosotros, académico, historiador, alguien que ha trabajado sobre la historia de la Universidad Austral de Chile. Y el viernes de Libros con Causa, que está en el registro de los programas aquí en la radio, estuvimos conversando acerca del libro de Eduardo Morales Miranda, Remembranzas de una universidad humanista, junto a Yanko González. Y bueno, recuperando las anécdotas de entonces y varias lecturas y enseñanzas del pasado, que son vigentes por supuesto, es una universidad joven. Si uno lo piensa en términos históricos, esta comunidad se está fundando. Así es que todo lo que hagamos es parte de un futuro ejercicio de la memoria. Van a volver sobre nosotros, digamos, a pensar sobre qué estábamos haciendo la comunidad universitaria en estos tiempos. Así que va a ser esta semana un momento, como siempre, un momento interesante como para poder formular ideas y también escuchar un poco el pensamiento que hay en la comunidad acerca de su futuro, acerca de cómo se piensa en este tiempo. 66 años cumple la Universidad Austral de Chile. Y eso es hoy. Por lo tanto, queremos invitarlos e invitarlas también a lo que va a ser nuestra actividad central, a pesar de que hay varias otras y hay un calendario extenso en que las unidades van sumando actividades y el sello del 66 años va a reproducirse. Lo que sí está hoy como invitación es que puedan acompañarnos, que sea un momento también de encuentro. va a ser online, se va a transmitir una ceremonia que normalmente es un encuentro en el aula magna, sin embargo, esta vez va a ser una transmisión. Esa transmisión está pregrabada, por lo tanto, se va a colocar solamente en las redes de la universidad a eso de las 11 horas de hoy. Y, por supuesto, la radio la va a transmitir. Así es que vía YouTube, vía Facebook, de la universidad, de la radio, además las superficies en las que nosotros instalamos nuestra información en vinculación con el medio, todas ellas. Así es que nos reencontraremos a esa hora también para volver sobre el aniversario. Perdón. Quería decir eso al principio y además agregar que esta es una semana también de conmemoración del 11 de septiembre, por supuesto. Nosotros ya hicimos algo respecto del 4 de septiembre, que es el aniversario de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Y esta semana es la semana del 11 de septiembre, por lo tanto, nuevamente haremos un ejercicio también de memoria allí a propósito de la historia más trágica, pero también aquella que tiene que ver, como por ejemplo el 4 de septiembre fue así, con el sentido profundo del proyecto en el que se envolvió un país entero y en el que hubo obviamente posiciones y todo ello y rescatarlo en la historia supone también reconocer que así fue. Pero, evidentemente, la sociedad chilena cambió y el mundo estuvo mirándonos durante esos mil días de una manera distinta. Nos miró de una manera distinta y, ¿por qué no decirlo? No pecamos de nada. Aprendió de Chile un poco también la democracia en el mundo. Y después aprendió lo peor, que es lo que pasa cuando la democracia es popular. Y suponemos, digamos, que en el mundo esta elección ya estaría a estas alturas incorporada. Sin embargo, el mundo nos muestra que no es tan así. Así es que es una semana que nos conecta también con la actualidad. Desde el punto de vista histórico de la reconstrucción de memoria en Chile, nos vuelve a conectar con la realidad, incluso a nivel internacional. Y queremos darle la bienvenida además a quienes comparten los días lunes con nosotros. Ya les he quitado bastantes minutos, así es que, por favor, tómense el programa. Matías Fernández, consejero regional de Los Ríos. Roberto Morales, director del Instituto de Estudios Antropológicos. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bien, Víctor. Gracias. Muy buenos días. Es un lunes con horario nuevo. Amanece un poquito más oscuro, pero oscurece más tarde. Así que eso es bueno, a mi modo de ver. Y claro, con dos temas que tú introduces importantes. El primero, el aniversario de la universidad. Es bueno recordar la historia de la universidad. Es bueno analizarla en retrospectiva y también proyectar hacia el futuro. Hemos tenido esta conversación, sobre todo, acá con Roberto presente, mirando todos los hechos que pasaron durante el 2020 y que obviamente obligaban a repensar la forma en que funcionaba la universidad. Y yo creo que el aniversario, sin duda, es un momento de celebración, no solamente para la comunidad universitaria, sino que para la comunidad, incluso regionalista, en el entendido de lo que significó la universidad para el Estado en ese entonces. Pero no deja de lado el tener esa profunda autocrítica que te permite avanzar y que yo creo que se refleja hoy, de hecho, en instancias que rondan en la universidad que tienen que ver con el poder cambiar un poco cómo funciona el modelo universitario. Y esperemos que eso sea una realidad en lo pronto, no solo que en las palabras. También el viernes me tocó estar presente en las actividades de la conmemoración del gobierno de la Unidad Popular. Hubo un acto a las 12. Muy bonito porque ahí se juntaron también la agrupación de expreso político y en ese acto de conmemoración lo bonito fue precisamente que muchas de esas personas no sabían hace muchos años, o sea, muchos años, perdón, mucho tiempo con respecto a la pandemia porque habían estado precisamente guardados sus casas cumpliendo las indicaciones generales de ojalá no salir. Entonces fue un acto donde se reencontraron y al mismo tiempo conmemoraron todo lo que significó el gobierno de la Unidad Popular y todo lo que obviamente eso conlleva. Así que yo creo que es un lunes bonito para empezar, con harta esperanza, ya estamos en septiembre, no queda nada para que termine el año. Yo no me pongo patriota en septiembre, más bien me pongo ansioso porque llega diciembre. Esa es mi realidad. A mí no me llama tanto la atención ese sentido patriota, pero creo que por lo menos nos está haciendo de alguna manera este septiembre, este lunes 7 de septiembre a los baldiganos y baldiganas y gente de la región. Digo que te hemos visto bailando cueca en todo caso. No, 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 eso una cosa no quita a la otra. Está la responsabilidad de políticas institucionales y está el aprender a bailar cueca que siempre ha sido desde el colegio mi piedra de tope. Me parece. Roberto Morales. No, y me seguirán viendo bailar cueca probablemente. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, claro, por supuesto. Buenos días, Víctor. Buenos días, Miguel. Esperaba hoy día que estuviese con nosotros Bárbara Klett, pero no logro encontrar el correo. El correo, igual hubiese sido interesante que se incorporase. Le escribí un WhatsApp para ver si se conecta, ¿cierto? Claro que eso lo tiene que hacer el director del programa, de la radio, ¿no? Víctor, Miguel Ángel. Ángel, por favor, para tener a Bárbara con nosotros. Un gran saludo desde acá y, por supuesto, a Matías. Lamenté no estar el lunes pasado, pero lo escuché de comienzo a fin, el programa. Ah, bueno. Y en verdad estamos en momentos interesantes, conmemorativos y ustedes hablaban de la cueca, ¿cierto? Ese baile es de origen, digamos, andino y que se transforma... Más bien el origen tiene bases, digamos, afroafricanas, después se va mezclando con los indígenas, acá siendo un poco quechua y termina en Bolivia y en Chile, etc. Bueno, Aldo Retamal, que es concejal, ¿cierto?, por los lagos, es uno de los campeones regionales de cueca, por ejemplo. O Tamara Pastén, gente que yo conozco muy joven y que son la cueca... Y no vamos a decir que son patrioteros, ¿no? Ambos son comunistas y son críticos de la sociedad, pero hay maneras de apropiarse, ¿no?, de la música y del canto y que no son solo de un determinado sector oficialista, ¿me entiendes? O sea, metido en el mundo de la realidad de la gente, también se puede transformar aquello en algo importante. Y lo que nos planteaba Víctor claramente, yo no puedo dejar de mencionar porque llevo 17 años en esta institución, en realidad antes porque estuve a mediados de los 90, acá también, y antes también. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se vivió la unidad popular desde la Universidad Uchal de Chile? Una universidad que en ese momento era solo el campus Texas y los sectores, digamos, que fueron donados, cierto, casas, que hoy día es sector patrimonial. No hay que olvidar que existía la Universidad Técnica del Estado, ¿no? Lo que hoy día es ingeniería, pero la Universidad Técnica del Estado, que después se transformó en instituto profesional. Es interesante volver a preguntarse una y otra vez, ¿cómo se vivió la unidad popular? Además por la sociedad chilena, que la unidad popular no fue un estallido, sino que fue el resultado de décadas de organizaciones en pos de un proyecto para construir el socialismo en Chile, liderado, entre otros, por Salvador Allende. Y claramente uno puede pensar y relacionar cómo se vivió la unidad popular en la Universidad Uchal de esa época, que es harto distinta a la Universidad Uchal de hoy, en algunos aspectos. Y uno comprueba, porque se da el salto, ¿no? Víctor hablaba de Eduardo Morales y de ahí saltamos a hoy día, pero a ver, ahí hay elementos que indican entre medio un montón de cosas, entre ellas un predominio de un sector que hace de esta universidad y de la mayoría de su cuerpo, de todos, ¿no? No precisamente una universidad progresista, pro-reformas, que estuviese conectada, digamos, fuertemente con las necesidades del país, porque el país necesitaba en los 60 y necesita hoy profundas transformaciones para poder crear condiciones para un bienestar para todos, ¿no? Piensen ustedes que en el año 71 sucede un hecho bien relevante desde el punto de vista económico, pero también político, que es la nacionalización de lo que en ese momento, y sigue siendo uno de los principales recursos que son utilizados, digamos, en la industria moderna, digamos. Hasta que no superemos el proyecto moderno, el cobre seguirá siendo relevante, digamos. Y fue nacionalizado con el consenso total del Congreso, existiendo en esos momentos 71 posiciones políticas dentro del Congreso totalmente contrapuestas. Es decir, era tal el nivel de necesidad de poder, digamos, desarrollar un modelo de sociedad distinto, que a pesar de aquellos que con mayor fuerza se opusieron a ese modelo, decidieron también el tema de la nacionalización del cobre, por ejemplo. Entonces, fue un hecho económico, político y cultural, diría yo. No creo, no se han vuelto a producir niveles de consenso entre sectores tan discrepantes en la sociedad chilena. La concertación tenía un límite, digamos. La nueva mayoría otro límite. La derecha nunca ha conseguido, efectivamente, tomar iniciativas y generar proyectos que sean capaces de involucrar al conjunto de los sectores. Pero podríamos decirlo que el proyecto de la Unidad Popular sí lo consiguió. Y eso yo creo que es muy importante. Ahora, dentro de la universidad, era una universidad en la cual se dieron procesos producto también del protagonismo y las ganas de participar. No solo ganas, sino el reconocimiento del derecho a participar en el barrio, en la comuna, etc. Se tuvo que generar un mecanismo para previsitar de qué manera se iban a hacer las nuevas elecciones de rector. Porque el rector, hasta ese momento, era el resultado de lo que decidía un grupo de académicos que era refrendado por la Asamblea de Socios, a través de su directorio. Y en ese momento, a William Taller, a Teaga, no William Taller o Gea, se le indicó, no les quedó otra, digamos, siendo gente muy conservadora, muy en desacuerdo con las reformas de la época. Ya en la época de Frey venía una presión por reformas universitarias muy fuerte y se generaron reformas. El propio Millas no estaba de acuerdo con muchos de los aspectos de la reforma, no era pro-reformas universitarias, el filósofo, digamos. Y lo interesante es que, no obstante esas circunstancias, se hizo un plebiscito en el cual ganó la postura de que se votase por rector y los vicerectores. Habían tres vicerectores en ese momento, dos o tres, secretario general. Y esa votación iba a participar los tres estamentos, por primera vez, hasta ahora podemos decir, y única vez, a menos que me falte algún dato que fuese entregado el día viernes por el programa dedicado a la historia de la universidad. Víctor me puede corregir, pero entiendo que es por primera y única vez en la cual participa con un 65%, ¿cierto?, de votos ponderados los académicos, ¿cierto?, 25 los estudiantes y el día restante los funcionarios. Ese fue lo que se previsitó varias alternativas y esa fue la que ganó. Y así se hicieron las elecciones en junio, para asumir en julio, ahora con la votación. iban dos listas, una lista que se llamó Unidad Popular, liderada por por Guillermo se me fue el nombre ahora, Víctor, ayúdame por favor, tú que estuviste fresquito ahí en la, ¿no? Yo ese día no estaba. En el cargo de la Facultad de Filosofía, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, ahí le haremos un homenaje específico. Y el rector que ya estaba en el cargo, que ganó a Guillermo Araya, claro, Guillermo Araya. El rector que ganó, para que vean ustedes, el rector que ganó, esa lista, ganó sobradamente, digamos, porque diríamos, más allá de mayoría absoluta, como más del 60% de los votos, votaron alrededor de 3.000 personas, pero el voto ponderado, para una para una población universitaria que era, no sé, hoy día la población universitaria son 20.000 personas, ¿cierto? Todos, estudiantes y o más, mucho más, creo. Por ahí tengo las cifras, pero la universidad creció muchísimo desde el año 73 a la fecha, ¿no? Muchísimo. En cantidad, en infraestructura, etc. También, incluso, se le entregó el Instituto Profesional de Valdivia, que es todo el campus Miraflores, eso era la UT, y se le entregó a la Universidad de Uchara, la Corporación Privada, por parte del Estado. Entonces, lo que quiero decir es que ¿cuál fue el destino de William Taller Arteaga? Terminó siendo alguien que pasó a Renovación Nacional, muy vinculado a la dictadura, le entregó la universidad a los militares, ¿cierto? Para todo el ingreso, los allanamientos que se produjeron, y el candidato a rector que perdió terminó preso, exiliado, o sea, son dos mundos, ¿me entiendes? es que muy bien lo representan ambos, es decir, William Taller, un tipo de derecha, conservador, pro, pro dictadura, incluso, a los días del golpe, no sé si al otro día, hay una declaración oficial de la rectoría, hay un par de puntos agradeciendo, felicitando, comprometiéndose con la dictadura, así, abiertamente, eso era, ese es un tipo de, algo que ha marcado la universidad austral, que venía de antes, tampoco es improvisado, hay una posición muy conservadora, pro, digamos, acciones de fuerza, represiva, machista, patriarcal, todos los elementos, racista, clasista, y otra, que quiere, digamos, superar esta impronta negativa, digamos, que la sociedad chilena tiene, el resultado, no es que cada vez que alguien quiera entrar en una línea de reformas termine en la cárcel o torturado o asesinado, no estoy diciendo eso, es por el contexto, hoy día hay un movimiento de reforma universitaria y nadie espera que los académicos, estudiantes y funcionarios que estamos allí terminemos presos, digamos, en una cárcel de alta seguridad o exiliados, no, eso fue lo que sucedió en ese momento y no tiene por qué volver a suceder de esa manera, ¿no? Debemos ser capaces de transformar, mejorar y convencer y generar todos los mecanismos que permitan un mejoramiento, yo creo que eso es lo que a mí me queda, ¿no? Cómo se vivió la universidad y cómo se está viviendo hoy. Sería bueno preguntarle a los estudiantes de la universidad austral y eso es responsabilidad de todos, cuánto tienen presente lo que la unidad popular significó y significa para el conjunto de la sociedad porque hay que pensar que para un sector de la sociedad la unidad popular, Allende, los trabajadores, el mundo popular allí gobernando era una amenaza permanente, ¿no? Una gran desconfianza en aquello y una gran amenaza en todos los planos. Entonces, hay un sector de la sociedad que por algo se posibilitó un golpe militar y una dictadura porque había todo un entramado social, político y religioso digamos, con respaldo internacional de parte del Vaticano de parte de Estados Unidos que hicieron posible el golpe y la dictadura cívico-militar. Solo no habrían podido hacerlo digamos, sin ese respaldo. Entonces, uno tiene que pensar que eso no fue resultado de cuatro generales sino que es que hubo un sector de la población chilena y también no chilena que vio tal amenaza en la continuidad de la Unión Popular que tomó esa lamentable y terrible decisión de imponerse dictatorialmente por la mayoría de la gente. Y claro, en esa perspectiva también es un aprendizaje digamos. Es muy importante estar en estos procesos preparados para todas las alternativas posibles porque de otro modo los sueños y las prácticas y los proyectos de mucha gente acaban siendo destruidos por un grupo. La sociedad sigue dividida. No es que se dividió en esa época la sociedad se construyó de manera dividida desigual subordinando y dominando unos a otros un pequeño sector a una gran mayoría. Y eso sigue sucediendo. O sea, hay aspectos de esta sociedad que no solo no se han superado sino que se han profundizado. Bueno, no es para poner esa cara digamos tan triste pues Víctor ni Matías si tenemos futuro tenemos esperanza preguntémosle a los niños qué saben de la Unión Popular esa es una buena señal de cuánto los procesos se siguen asumiendo en este país a los jóvenes universitarios preguntémosle y si no saben nada o saben puras caricaturas es la responsabilidad nuestra de que eso no sea así y en ese sentido felicito a la radio por todo su esfuerzo a Víctor a Miguel que son los principales ahí digamos que impulsan estos programas de historia programas donde invitan gente donde hablan de las mujeres de esto o sea que esto se incorpore de la manera más positiva posible como como es parte de esta realidad chilena también sería bueno escuchar a los que sintieron que ser de la Unidad Popular era una amenaza y que justifican en ese sentido el golpe militar en esa época desde la democracia cristiana hasta los sectores de patria libertad o sea sería interesante ¿no? hoy día lo más cercano a patria libertad sería la UDI o no CAS pero también sería interesante escuchar a gente que mayor ya porque la Unidad Popular si son 50 años tendrían que tener más de 70 años o las nuevas generaciones que heredan esa perspectiva eso eso sería mi mi comentario de hoy la mañana pues Víctor y Matías además de decir que se inició el día viernes el programa radial del sindicato docente en el cual Roberto Morales es panelista o presentador ¿no? tú estás ahí permanentemente va a ser no, no, no fui invitado por el tema de la transparencia fui invitado por el presidente del sindicato Sandor Murso ¿a qué hora es el programa? ¿ah? ¿a qué hora es el programa de los días viernes? a las 5 de la tarde ya sí, bueno ahí hablamos de transparencia ¿no? y también nos referimos a algunos procesos históricos de lo que significa la transparencia institucional para que lo sigan escuchando sí se exigía también era parte de la exigencia de la época si ustedes ven no se habla de eso se habla de otras cosas de la unidad popular en realidad era una situación en la cual todos exigían mutuamente transparencia ¿no? y los niveles de corrupción eran bien controlados como que se produjo un descontrol quizás la dictadura instaló modalidades que en la política en ese momento se estaban tratando de controlar ¿no? Eugenio Liramassi es un periodista que escribió un par de textos que si lo encuentran léalos se llama La Cámara y los 147 a dieta o algo así y el otro se llama El Senado y los no sé cuántos ladrones ¿no? La Cuega del Senado y los Senadores por el tema de la historia de la Cuega de la Cuega de la Cuega es un periodista muy especial Eugenio Liramassi tiene una historia personal también muy especial y él escribió con gran visión eso fue antes del 70 la composición del Congreso chileno ¿no? Veanlo y se van a dar cuenta cómo allí a través del ejercicio periodístico investigativo de alguien que conocía muy bien a los políticos institucionales dejaban evidencia la necesidad en el fondo con la crítica mordaz que él hizo la necesidad de que hubiese mayor control por parte de la sociedad de sus órganos representativos ¿no? Eso y yo creo que eso se fue perdiendo porque vino la dictadura les entregó mucho poder al poder local municipal se concentró en los alcaldes se generó todo un mecanismo de jerarquía y de procedimientos de requisitos y hoy día es impensable que un por ejemplo que Israel Morales por ejemplo que es uno de los líderes de los suplementeros de acá de Valdivia ¿cierto? que está ahí ustedes lo ubican que está en un sector céntrico de la ciudad Israel Morales ¿les suena? un kiosco que está al lado de la cafetería en la cual él no sería ministro de trabajo cada vez que puede de hecho así que saludos a Israel Israel Morales a pesar de haber sido candidato Israel Morales no es ciclista digamos una familia de ciclistas suplementeros acá en Valdivia por ejemplo es impensable de que él pueda llegar a ser nombrado ministro ¿no? como lo fue Mireia Valtra por ejemplo que era la la dirigente de los suplementeros en Santiago estoy dando un ejemplo de cómo se han cambiado las condiciones hoy día para postular hay que reunir determinados requisitos de enseñanza de educación formal dinero etcétera un montón de cosas así que piénsalo bien Matías en términos de si tienes el suficiente dinero para o alguien que te que te apoye para tu campaña ¿no? por eso Víctor Godoy todavía no pero está consiguiendo gente que le está digamos creando las condiciones para que Víctor Godoy se postule a alguna de las tantas candidaturas que tenemos a portas ¿no? ahí verás dinero 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 es lo que necesita en lo central en la política ¿o no? bueno parece que por eso digo que ha cambiado tanto porque antes no digamos el congreso del año 73 sus parlamentarios no eran precisamente gente bueno había gente que representaba al empresariado pero uno se podía postular hasta yo me podía haber postulado fíjate pero no no está en eso o sea se podía postular cualquier persona que por supuesto tuviese el respaldo de la organización política ¿no? y era la época de los partidos ¿no? con fuerza y de los movimientos bueno oye Roberto invitemos al que de verdad si está haciendo política en este panel Matías Fernández a Matías Fernández Matías hay hay más temas por supuesto yo ya ya terminaremos de dar todos los avisos que tenemos pero yo quería también retomar un poco lo que está pasando a nivel nacional el fin de semana fue una explosión de entrevistas se está poniendo al día un poco también la prensa nacional respecto del debate político porque yo creo que está bien atrasado y a estas alturas ya volvió en gloria y majestad la entrevista central del fin de semana en los diarios y la televisión por su lado y todo ello y hemos tenido un poco de todo yo diría que es relevante el el debate presidencial a pesar de que hay muchas voces que dicen que esto es un despropósito hablar de presidentes de la república en medio de la situación actual pero bueno será por algo digamos será porque hay un vacío también de debate político en otras áreas y porque se está terminando de instalar y que así anoche también en una entrevista le invitan como para hablar de si alguna vez en su vida a lo largo de su futura vida va a pensar entonces al final la pregunta se termina colocando allí por la presidencia de la república pareciera que porque no hay otras o porque es una forma también yo creo que eso es un acto fallido al final digamos es una forma de decir que en realidad nosotros no tenemos un presidente tan presente y segundo no tenemos la la idea de liderazgo que traíamos para qué hablar de antes del golpe militar o sea como que parece que hay un vacío en la política enorme y lo estamos llenando a punta de declaraciones de titulares de que vuelvan a aparecer las figuras de la política de los 90 o un poquito más no más digamos desde Longueira hasta Marco Enrique o sea aparece todo el mundo ahora viste que en las encuestas se pregunta hasta por París o sea como que algo le pasa a la política en Chile pero no es de ser entretenida digamos Matías claro sí yo creo que esto se mezcla un poco con lo que hablamos la semana pasada de del momento que estamos viviendo yo creo que que se esté hablando de la discusión presidencial obedece en cierta parte ese como vacío político que menciona pero en primera instancia obedece que también posterior a la revuelta popular del 18 de octubre o estallido social o como alguien pretenda o quiera llamarlo nos afiata una figura que también pueda generar esa dirección importante necesaria porque hay un descontento que es de una masa un descontento que tiene que ver con años de abuso un descontento que en algunos sectores sobre todo los más politizados le encuentran sentido y es por eso que se instala también la la pelea constitucional como un hecho fundamental a partir de lo que se genera ahí pero no no emerge un liderazgo o emerge finalmente una conducción o algo que permita canalizar de una forma más metódica el descontento ahora eso quiere decir que no haya liderazgo para nada los hay o sea como el hecho de la instalación de Daniel Jadué como una figura importante entre las encuestas es precisamente eso o sea como un liderazgo que hace a todo que supo aprovechar los momentos y que está muy bien instalado y que bueno que sea así el problema va en que los liderazgos ahora de esta parte del siglo y sobre todo en un Chile llamémoslo por neoliberal han cambiado rotundamente y son liderazgos muchas veces lamentablemente desechables porque de fondo el proyecto se va diluyendo en el camino y solamente quedamos enmarcados por ciertos titulares y por ciertas ideas que llevan hacia el lado donde por lo menos mi descontento está eso como contexto general creo que la discusión presidencial se adelanta para principalmente yo creo que los que sienten más incomodidad con el adelanto de la discusión presidencial son precisamente los sectores políticos que se habían podido reacomodar posterior al 18 octubre y que habían dejado y que en cierta forma dejaron atrás todos los escándalos en los cuales se vieron envueltos y que rápidamente fueron olvidados después del 18 octubre el PS el Audi RN el ADC etc o sea como todos los partidos estaban siendo constantemente los partidos me refiero que pertenecieron principalmente a la concertación y a la alianza por Chile estaban siendo constantemente interpelados y ahí obviamente la carrera presidencial toma una importancia porque eventualmente esa interpelación va a volver yo no no dudo de eso o sea como no se va a dejar pasar esta versión renovada de ciertos partidos que se rasgan vestiduras con la nueva constitución que rasgan vestiduras con las demandas sociales cuando tuvieron todo el tiempo para poder hacerla entonces la carrera presidencial lo debe ser precisamente instalar este liderazgo para ser el partido que salga por arriba de esa discusión y de esa interpelación de los partidos ahora en la derecha es un cuento principalmente que obedece a los tiempos que marca su principal candidato presidencial que era Joaquín Lavín o sea como sale Lavín y precisamente sale Matei vuelve Longueira se generan una serie de elementos que están por lo menos instalando esta especie de nueva liderazgo que poco le duró a Longueira o sea fue un día donde dijo que va por el apruebo pero para mantener la constitución que ellos quieren y al día siguiente ella está diciendo rechazo el Inmatei que yo creo dice principalmente a una disputa importante que tiene dentro del grimalismo pero también una cosa muy personal de ella de querer ser recordemos que ella fue perdió por un holgado margen frente a frente a Bachelet y es ella la que carga precisamente la mochila de que la derecha no tuvo chance de poder derrotar a las fuerzas de la centroizquierda en ese entonces pero en el lado de las izquierdas o de la centroizquierda creo yo que ocurre otra especie de fenómeno o sea como tenemos a por fin la instalación de un proyecto y yo o sea más que la instalación de un proyecto porque yo creo igual es mirar en menos todo el trabajo que ha hecho la centroizquierda o por lo menos la izquierda desde los últimos 30 años yo creo que hay un proyecto que ya está que se ha conversado constantemente que sabemos cuáles son los horizontes a los cuales por lo menos queremos aspirar en Chile en el corto del mediano plazo y en el largo plazo ahí se generaron obviamente ciertas diferencias y ahí eso lo encarna en primera instancia por lo que dice la encuesta Daniel Jaudé el esfuerzo también del frente amplio que viene desde las elecciones pasadas y que hay que ver cuánto de ese porcentaje importante que votó por el frente amplio se mantiene en la idea del proyecto que este representa y sin duda que ahí el frente amplio tiene en el corto plazo una misión importante de volver a posicionar el proyecto por el cual estábamos instalados ahí en segunda en segunda instancia también aparecen y no es coincidencia hola Bárbara ¿cómo estás? hola y no es coincidencia este como boom que se genera por lo que tú mencionas como la la presidenta del colegio médico que aparece como una figura que finalmente empieza a tomar muchas fuerzas yo no lo miraría como un hecho aislado lo miraría como también una parte importante de la ciudadanía que tampoco encuentra representación de los que hoy están como candidato y que representa también una voz importante mujer desde el mundo profesional y que más encima siendo de un colegio profesional tuvo la temprima de dirigir de mucha mejor manera que cualquier elemento político institucional obviamente tiene las facilidades de no tener que tomar la decisión como tal pero fue capaz de interpelar y al mismo tiempo conversar proponer recibir y cambiar la estrategia entonces como sin duda que Isquia mostró y el equipo yo creo que más que Isquia es la lista completa y el proyecto que se instaló en el colegio médico porque recordemos que la llegada de Isquia obedeció a una rearticulación de las fuerzas de centro izquierda dentro del colegio médico que iba abarcada desde la ADC hasta lo que era previamente porque todavía no estaba conformado el Frente Amplio entre medio incluso también está el Partido Comunista entonces es importante entender que la instalación de los proyectos va a ser fundamental pero los liderazgos también de esta época son muy distintos son muy distintos a los que buscábamos en los años 90 yo creo que principalmente si la estrategia por parte de algunas fuerzas políticas con todo el derecho que tienen a poder instalar candidatos o candidatas es volver a traer las viejas cartas y eso lo vemos en la infografía de la tercera con los elementos constituyentes que cada partido quería traer o sea como por favor está Don Walker ahí entre medio está Soledad Alvear están como los mismos de siempre volviendo a instalarse dentro de la carta de constituyente y ahí yo creo que los partidos de la vieja guardia por así decirlo cometen no sé si un error porque es una decisión pero sí el nuevo Chile se está reconfigurando a nuevo liderazgo y el desafío de los partidos de los movimientos como queramos llamarlos va a ser que en esos liderazgos también esté implícito un proyecto porque si no vamos a seguir en esta especie de vacío político donde nada nos satisface donde finalmente podrías cambiar el modelo completo de democracia representativa participativa pero aún así no te satisface entonces hay que concadenar esos elementos para un nuevo Chile y sin duda que el debate constitucional de octubre o sea posterior a octubre va a ser fundamental y la instalación previo a los candidatos es eso también o sea como una vez instalado el candidato tú ya puedes también generar el espacio para poder conversar sobre los elementos que la constitución necesita porque los partidos son los más vilipendiados hoy en día entonces los partidos no son las personas o los elementos que podrían instalar el debate constitucional pero al contrario si los presidenciales aunque sean de partido no porque tienen otra legitimidad eso Matías Fernández consejero regional de los ríos y se nos unió Bárbara Eclet así que darle la bienvenida un abrazo Bárbara bienvenida como siempre y ya no nos encontrábamos aquí a conversar hace ratos pero ya nos contarás digamos un poco tú estás haciendo otras actividades también aparte de hacer clases como académica y todo ello así que bienvenida ¿cómo estás? Muy bien gracias encantada la verdad que como les dije en algunos whatsapp que nos estuvimos contactando ya estoy un poco más despejada mis horarios así que y siempre echándolos de menos porque en realidad este es un espacio que estamos acá porque nos gusta esta conversación nos gustan estos temas nos mueven estos temas así que echar todo de menos este espacio y aquí con esta sensación que además probablemente a algunos de ustedes también les ha pasado y a los oyentes también que cuesta un poco a mí por lo menos me ha costado un poco entender estar en esta dinámica digital y online me falta como el face to face esa mirada mientras uno está hablando no sé esta cosa como cercana nomás del ser humano entonces también eso ha dificultado mis apariciones como en varios espacios porque me resistí en la primera época a incorporar tan rápidamente lo digital también pensé que era un tiempo para que uno también reflexione decante observe pero sin duda la pandemia nos está mostrando que este modelo va insiste en introducirse en nuestras vidas por más tiempo de lo esperado así que entre eso y ya la gente un poco más despejada dije lo primero que quiero retomar es estas conversaciones así que gracias por volver a abrirme el micrófono mira además que o sea por lo menos yo creo que hablo por todos pero cada uno lo dirá la saudade es mutua digamos así que la nostalgia de reencontrarse y además que no son muchas las personas que uno incorpora a la radio con la experiencia de haber hecho radio antes digamos así que tú también has hecho radio en momentos distintos y aquí mismo en la universidad yo creo que es un ejemplo de que de que esto que conversábamos al principio a propósito del aniversario de la universidad hoy de que la historia prácticamente la estamos haciendo digamos o sea es como siéntanse fundadores igual porque al final estamos en una comunidad que funda muchas cosas todavía ¿no? que está que está en ese proceso a menos que a menos que se produzcan tan nivel de cambios que que las universidades sean innecesarias pero ninguna ninguna proyección permite pensar que sea corto ahora no lo creo hay algunas hay algunas universidades invisibles en todo caso claro tampoco nada nada dice que que los locutores de radio o la o los panelistas de radio dejen de ser necesarios claro así que bienvenida Bárbara si ahora aprovechemos aprovechemos de preguntarte de verdad Roberto si quería saludar a Bárbara porque en verdad su voz su perspectiva además de su experiencia en radio y nada no te preocupes Bárbara que de aquí vamos a pasar a lo hologramático así que esto la tecnología es así y nada entonces la experiencia virtual va a ser cada vez más completa y será una manera de ser humano que distinta a la que siempre es distinta por si uno piensa la tecnología o las formas las relaciones pero no solo la tecnología del mundo industrial moderno hay tecnologías muy antiguas que se perdieron en el tiempo que ya no se siguieron usando y que fueron desarrolladas por otros pueblos bajo otras circunstancias de hecho en Angachilla se descubrió ahí una una tumba de hace harto tiempo y eso significa que bueno que el hecho de cuidar a la gente que se muere de una idea que se tiene eso es tecnología es tecnología de hace 600 700 años o más no sé qué dirán los estudios arqueológicos simplemente quiero indicar que esto no es no es un camino de línea recta cierto donde ir caminando hacia adelante significa ir mejor que probablemente hay muchas cosas que hoy día estamos nos rememoran y es verdad lo que dice Víctor lo que pasó hace 66 años acá en esta en esta ciudad con la fundación de esta universidad no es que porque pasó hace 66 años ya no tenga relevancia hay que volver a revisarlo cada vez ver que qué de aquello puede ser adecuado para hoy y así digamos con la unidad popular con las experiencias diversas y claramente tener también no sé como lo ven ustedes pero hay cosas que cuando se dice la nostalgia no tiene por qué ser algo negativo que es distinto a saudage como dice cierto Víctor la saudage y otra cosa es otro concepto pero más bien si uno es nostálgico es porque rememora situaciones que fueron muy gratificantes muy gratas y en ese sentido la nostalgia puede servir también para el diseño ¿no? el diseño la perspectiva la planificación la reformulación institucional etc. ¿no? entonces bienvenidos a los nostálgicos ¿cierto? no es que haya mucho bolero hoy día porque a mí no soy muy afín al bolero pero el bolero también tiene nostalgia el tango y ahora aparece un hip hop digamos que también puede ser nostálgico entonces nada eso quería decirte ahora además que siendo mujer tú madre tía esposa y abuela mira al nieto que quiere hacer pantalón qué lindo bueno en todo caso Roberto a ti te veo bien adaptado con la tecnología bueno nunca te he hecho el kit a la tecnología no te preocupes sí se te ve como como disfrutando de esto sí bueno sí por Milán Bárbara aprovecho de preguntarte cómo has visto tú estábamos hablando un poco Matías ya entró en la discusión a mí me parece que es relevante no hablar de la elección presidencial que a mí me parece que es precisamente el efecto el síntoma de otra cosa digamos que sí podríamos conversar un poco qué es esto del vacío que hay digamos en términos políticos en Chile que uno suponía que post 18 de octubre eso había cambiado bastante digamos y las voces se habían diversificado no ha sucedido la verdad yo vi una gráfica por ejemplo aprovecho de comentársela de unas 40 40 figuras 40 rostros más de 40 eran 44 una cosa así en la segunda del viernes con los posibles candidatos privilegiados de todos los partidos de la oposición a la convención constitucional si es que saliera ese resultado del plebiscito 44 más o menos sí eran como 6 por partido de todos los partidos de la oposición no faltaba ninguno estaba el Frente Amplio estaba la democracia cristiana todos todos incluso había una parte donde decía otras figuras de la izquierda que incorporaba algunos intelectuales que se yo es bien interesante porque de todos esos 44 rostros en la práctica nuevos nuevos no hay o sea son todos ex algo incluso ex ministros ex diputados parlamentarios dirigentes de los partidos etcétera que probablemente sean figuras muy relevantes dentro de sus propios partidos pero no cambian el signo de la política en Chile por lo menos esa gráfica que debe haber sido puesta ahí con su que de todos modos pero tampoco es que sea mentira o sea esos nombres que han circulado que son posibles y la única yo no la quiero colocar en su nombre aquí para criticarla al contrario la única persona que salía de no sé si de regiones porque creo que había alguien más de regiones pero muy no sé no sé si alguien más la única persona de regiones que salía era Lorena Saldías el partido radical y salía colocada por el partido radical dirigente del partido radical aquí en la región pero nadie más así está la política en Chile Bárbara Bárbara Ay perdón ya la la vi también vi la misma es como una ficha una gráfica primero que todo me pareció me pareció interesante ver a Lorena ahí creo que desde el partido radical es una de las personas y de las mujeres que ha trabajado en torno a a su partido principalmente lo cual yo bueno reconozco eso pero si me pasa si me pasó es que los viejos crack de siempre nomás yo creo que un poco lo que decía Matías antes lo que termina desencantando finalmente ver como sentí la verdad que sentí que ese 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 mapa como que vino a dañar finalmente lo que podríamos llegar a construir porque lo que hizo es mostrar es como decir de alguna manera miren aquí están los de siempre esto es lo que hizo de la mesa perdón pero no 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 estamos cayendo en una especie de trampa de la ingenuidad no seamos ingenuos porque probablemente lo que acabas de decir tú lo plantea la tercera o sea de un día para otro le creemos digamos eso a lo que me refiero se está haciendo política todo el dato claro totalmente a eso me refiero no son los nombres que me di cuenta que me di cuenta perdón no te escuchamos Bárbara coincidía consigo contigo que de o sea no había todavía llegado a explicar cuál era lo que yo pensaba que era el origen pero efectivamente yo siento que 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 lanzar esos nombres de la manera que lo hicieron yo creo que es un mensaje para producir lo que yo estoy planteando que produce que esta sensación de que finalmente son los mismos de siempre ahora yo siempre he pensado en lo político personalmente que nuestra labor no es convencer a los que ya estamos convencidos ¿no es cierto? no es ponerle en nombre a la gente que ya probablemente tenga algún acercamiento con respecto ya sea a un partido político o ya sea a una formal o informalmente el mensaje que tenemos que dar y del cual yo al menos me preocupo de las personas que no están necesariamente involucradas y que están en ese limbo que es un porcentaje importante que es lo que muchas veces nos ha llevado a tener resultados estadísticos distintos a lo que esperamos ¿no? Esas son las personas con las cuales nos tenemos que acercar a los cuales tenemos que mostrar ¿no es cierto? que esto de verdad es una oportunidad no solo para lo político habitual sino que también para las personas que dentro de las comunidades que habitan tanto urbanas rurales de pueblo originario de los espacios que sean que el ser humano se constituye más allá de la estructura convencional del partido político también pueda estar en este espacio yo siento mi perspectiva que es súper importante también el no coartar desde el inicio esa posibilidad y siento que ese artículo efectivamente de alguna manera puede estar produciendo o prueba de haber producido esa sensación de que ya está todo armado porque iba tan ordenadito puesto ¿no es cierto? estos modelos conceptuales ¿no es cierto? que tanto aprendemos nosotros y que de alguna manera vienen a reflejar ¿no es cierto? nuestras líneas de pensamiento entran a tiro son súper tan estudiados estos mecanismos ¿no? entonces eso quería plantear que yo vi eso me alegro por la Lorena no estoy hablando precisamente de ella necesariamente pero pero sí me produjo eso esa sensación de que de que estamos entrando en este juego ¿no es cierto? en donde tenemos que prepararnos más lo que estamos pensando en el aprobado yo creo que para incluso romper eso eso tan bien instalada táctica comunicacional que se manifiesta a través de la tercera yo diría que deberíamos nosotros proponer digamos en este momento qué nombres por ejemplo qué personas nos parecen y no tampoco inhibirnos porque cuidado eso eso que pasó en la tercera es hay gente probada en la política que por ser de partidos y por ser digamos de tercera edad están vetados a participar ese es un criterio o que el cambio necesario de este país solo está en las nuevas generaciones o en la gente que no está en los partidos porque piensen ustedes que la primera ministra de Dinamarca en la historia de Dinamarca fue una mujer de un sector de centro que era digamos tenía una tremenda trayectoria política pero aparece como nueva es la primera ministra cierto en Dinamarca que después hubo de nuevo dos veces el conservador y luego vuelve hay una de su mismo partido la primera ministra vuelve a aparecer digamos otra primera ministra que es la actual en Dinamarca entonces uno ve poniendo un ejemplo veámoslo en Chile o en cualquier lado las figuras no son resultados de una explosión en un día no es el resultado de un estallido el hacer política es un trabajo de largo aliento que aparezcan que tengan digamos figuración y que ejerzan algo eso ya tiene que ver con las fuerzas que están presentes pero no podemos esperar que porque alguien salió a la calle y que lo hizo bien y habló bonito al otro día digamos pueda representar al conjunto de la ciudadanía pero Roberto acuérdate que cuando hablamos de las figuras efectivamente estoy de acuerdo que no se trata de estar todo el tiempo innovando pero también hay muchas figuras políticas que no han tenido espacio yo me refiero a eso también es importante reconocer por ejemplo si vamos a hablar de los partidos políticos es la oportunidad de aquellas personas que han estado que han hecho partidos que tienen una cultura política que han trabajado pero que dadas las estructuras de los partidos no les ha permitido acceder a espacios más públicos ¿no es cierto? y que tienen un tremendo background de conocimiento y de experiencia política a eso me refiero y también y también y también hay gente que no no sé si no ha ministrado o no pero que que sea representativa de sectores de comunidades de espacios organizados distintos no quiero decir que sea extremadamente nosotros siempre estamos haciendo política y no quiero sacar eso de foco mi posición en la vida es que uno siempre está tú te levantas en la mañana y te acuestas en la noche de alguna manera siendo política tomando decisiones todo eso va siendo parte de tu estructura política por ende no estoy pensando que la política está en unos lados y en otros no pero sí en personas que no no han tenido como te digo el espacio pero tienen un liderazgo tienen una una credibilidad tienen una manera de vincularse en sus comunidades que los hace representantes fidenignos de ellas y de eso no podemos olvidarnos y yo creo que ahí es donde nosotros desde la oposición por lo menos yo creo debemos tener también mostrar ese foco mostrar esa que desde ahí estamos mirando este proceso no no solo desde los que somos siempre yo lo digo en broma pero no es en broma quiero que sepan que es muy en serio por ejemplo yo los miro a ustedes y yo creo que ustedes representan enfoques que debiesen ser parte de quienes sean los constituyentes no sé si ustedes mismos digamos están en condiciones de ir a constituyentes pero son son maneras de ver que deben estar presentes pero así también deben estar presentes como tú bien decías personas que no necesariamente tengan que estar avaladas por un partido sino avaladas por su desempeño social político cultural cierto de representación entonces por eso digo atrevámonos nosotros mismos contrarrestemos un poco este ejercicio táctico de lo que representa la tercera y propongamos nosotros nombres veamos qué nombres acá hagámoslo qué nombres acá en la región en el sur que es un poco lo que plantea Víctor que esto que contrasta que no hay gente de regiones propongamos nombres personas que podrían ser efectivamente constituyentes ahora para eso las tienen que elegir para eso van a hacer campaña para eso se requiere bueno una organización social o un partido político un movimiento que los esté respaldando porque por sí solo difícilmente esas personas van a tener cobertura va a haber mucha disputa por quién va a ser constituyente escuchemos a Matías Matías Fernández agregar no más que al final quien decide en el caso de la presentación de listas son los partidos políticos porque la ley todavía está así entonces o sea todo lo que uno quiera no significa que pueda realizarse en función de este plebiscito y de la convención constitucional si es que se aprueba o sea también va a haber que negociar con los partidos esos espacios y estoy hablando un poco por la gente que seguramente podría ser candidata y que de partida tiene un problema de entrada enorme que es precisamente no ser parte de los partidos políticos y por lo tanto estar solamente en una cápita de la ley que le dice en la práctica converse con los partidos y ahí veremos pero puede ir como independiente pero debe establecer un pacto una alianza con los partidos es que eso es lo terrible porque además se le pide a cualquier independiente que tiene que juntar una cantidad de firmas cuando a nadie más se le pide digamos esto es una acción en contra de los independientes y eso está en el texto de la ley no puede decir a nadie se le pide para que un partido contrario a la democracia por parte de los parlamentarios que representaban a sus partidos en el ejercicio de la legislación o sea si quieres te lo explico de mil maneras pero al final el resultado es el mismo va a haber que hablar con los partidos si no pero si eso está establecido y es una limitación del ejercicio democrático y participativo eso es algo que debe modificarse de todas maneras ahí tenemos un punto a modificar pero lo que no es que a nadie más se le pide porque para que ya no lo modificaron justamente para que sea partido y tenga ese poder necesita cumplir determinados requisitos entre ellos un determinado fichaje tener votación en las elecciones no es que no es que sea tan fácil tampoco de hecho hay organizaciones políticas que dejan de ser reconocidas legalmente porque no logran cumplir los requisitos le ha pasado a los partidos pequeños al partido comunista le pasó más de una vez en estos últimos periodos de post dictadura o el partido humanista o varios partidos emergentes que se complican por el hecho de que no logran la votación necesaria entiendo que alguien ha planteado la posibilidad alguien no me acuerdo que partido ha planteado no sé si es parte del frente amplio que han planteado precisamente entregar los cupos pero me parece que nadie lo ha dicho tan claramente pero entregar cupos a organizaciones sociales o a dirigentes sociales o a independientes es algo raro digamos en la política chilena Matías si precisamente yo creo que es entretenido como el debate que se abre porque en la discusión de la representatividad podemos pasar horas y horas de que es más representativo de un proyecto que es más representativo de ciertas ideas en particular yo recuerdo cuando en 2016 fui como independiente a aconsejar una de las críticas que venía fuerte por parte del mundo de la de la centro izquierda ya pero tú te representas a ti mismo cómo avanzas hacia adelante veo que tienes buenas ideas pero cómo cómo aseguras finalmente que tú cumples dentro de un marco de ideas generales entonces es un debate súper necesario importante sobre todo y que no excluya a nadie o sea como los movimientos sociales también tienen que estar sometidos precisamente al debate de cuán representativos son de ciertos elementos y lo han planteado varias figuras políticas yo particularmente desde el Frente Amplio cuando se surge este debate apurado y yo creo que ese es el gran error que tenemos todo esto fue apurado no se pudo generar una instancia consensuada con cuáles son los elementos para precisamente pensar la constitución de esta convención constituyente es precisamente la participación de los independientes de las organizaciones sociales ahí nosotros y hablo de nosotros en general porque desconozco si uno de los partidos va a estar sometido a este elemento de incorporar independientes organizaciones sociales dentro de la lista pero por lo menos fue enunciado de forma general por la mesa nacional del Frente Amplio esto fue ya en enero si bien no me equivoco cuando estaba en el debate de la participación y de la franja electoral o sea como cuando está en ese edad dijimos ya se sabía que con el sistema de dejón hacer una lista de independientes era incluso un despropósito porque había que conseguir demasiadas firmas o sea como era una traba burocrática institucional que está instalada en la constitución y que tampoco permite un sistema electoral que cambie o mueva el clivaje hacia esos sectores ahora ¿es la solución ideal que por lo menos haya disposición por parte de los partidos para que las organizaciones sociales puedan estar? no sé yo creo que no eventualmente deberíamos ir avanzando hacia un país donde tenga un sistema electoral que pueda generar una representación importante de los distintos sectores populares organizados y políticos ahora ¿cuál es ese sistema? yo ahí me declaro incompetente como no podría decir ¿sabes qué? en realidad en vez del sistema de hunt ocupemos un sistema no sé te inventaría yo sé que hay personas que han estudiado el tema que han incorporado pero lamentablemente el sistema de hoy y también los tiempos administrativos no dieron para poder generar una mejor propuesta para la elección de constituyentes el desafío sin duda de la próxima constitución va a estar en un sistema también electoral importante que cambie las formas de representación como la vemos hoy que también ponga en valor la incidencia que tiene precisamente la sociedad organizada fuera del aspecto político el poder político reside solamente en las instituciones y en los que representan entonces cuando el poder está tan concentrado sin duda que ninguna organización tampoco tiene poder de incidir y ahí hablo por ejemplo de los colegios profesionales que perdieron todo el poder de incidencia sobre las políticas públicas en dictadura hablo de los sindicatos que si bien han ganado derechos en los últimos 30 años han tenido que recuperarlos más que ganarlos entonces todas las organizaciones sociales y una nueva constitución exige y demanda que la repartija de poder y hablando no del poder de esta cosa como banal sino como del poder de incidencia para poder cambiar el país para mejor esté mejor distribuido y ahí ese es el desafío de la próxima constitución ahora la elección de constituyentes sin duda fue un golpe duro sobre todo por las organizaciones sociales y para la masa movilizada que también demandaba un elemento representativo para poder ser elegido como constituyente creo que ahí los partidos y la institución quedó chica y demuestra una vez más que el sistema como lo estamos viendo hoy queda chico para poder canalizar los problemas y poder entregar una solución que esté a la altura de lo que la gente espera yo creo que por ahí va un poco la opinión que tenemos no sé si generalizada el frente amplio pero sí por lo menos conversada y yo creo que representa también a varios sectores ahora solamente y vuelvo a insistir con el tema nosotros creemos que las organizaciones independientes tienen un espacio en la constitución pero se va a ver otro debate como interesante de la representatividad de las personas ahí la dejo votando ahí Bárbara yo solo quería quería sumarme a lo que dice Matías porque yo siento que es el momento probablemente a lo mejor estoy siendo tremendamente inocente es el momento de de que los partidos políticos escuchen esa necesidad que tienen las personas de que sus representantes sean no sean necesariamente de los partidos políticos sino que actores activos de sus comunidades y actoras activas de sus comunidades de sus espacios abriendo y permitiendo que accedan independientes en sus listas creo que eso sería un gesto que se agradecería muchísimo en el resto de las personas que no están hoy día precisamente militando un partido político y yo creo que este es el ejercicio porque efectivamente como dice Matías cuando 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 pasó todo esto en noviembre 19 creo que fue no me acuerdo la fecha exacta o el 11 19 por ahí sí el 15 ya por ahí tú al medio por eso dije por ahí todos esperábamos yo me acuerdo que fue la conversa de que esperábamos que esto se abriera se abriera y no siguieran estas cocinas habituales que a veces se tienen y que no no es que tengan algo de malo uno siempre tiene que alinearse entre los partidos políticos tomar decisiones buscar liderazgo posicionarlo eso estratégico está bien pero también no podemos dejar de escuchar no es cierto lo que el resto de las personas de las comunidades que no están integradas en estas decisiones estructurales que son los partidos políticos y sus ofertas de propuestas de candidatos es que es cerrada para el resto de las personas yo creo que es la tremenda oportunidad dado que me acuerdo creo que fue el Frente Amplio y un par de partidos más creo que el Partido Comunista también manifestó su preocupación efectivamente porque porque iba a tener esta estructura y me acuerdo que incluso el Cervel dijo que no alcanzaba a modificar estuvo ahí un par de días de discusión con respecto a este tema puntual porque era una preocupación no nos olvidemos por favor de esa preocupación que de alguna manera nos movilizó en ese momento esa es mi pedía que los partidos políticos no se olviden de esa preocupación y no nos olvidemos que estamos acá porque han habido años de lucha por parte de distintos sectores justamente por aspectos que en general los partidos políticos no lo han puesto en el centro de sus preocupaciones de su agenda entonces es aprovecharse de un momento muy importante a mí me pucha que lástima que lo recordaste porque a mí me genera mucho rechazo lo que sucedió el 15 de noviembre me sentí absolutamente defraudado aunque en realidad en esos sectores la mayoría nunca ha tenido esperanza digamos pero hubo sectores que particularmente del frente amplio que me chocó mucho y después las explicaciones han sido que fueron amenazados con la posibilidad de la intervención del ejército y una serie de otras cosas claro entonces yo digo nada asustaron no digo que no haya sucedido no digo lo que lo que lo que han dicho por ejemplo la presidenta de la revolución democrática que reconoció que los amenazaron con eso y otros sectores también bueno y otros aparecieron como por el apoyo que habían estado sintiendo la ciudadanía más allá de los partidos algún diputado cierto joven pensó que podía tomar decisiones al margen de su propia organización se le quebró su partido bueno es decir una mira por todos lados en realidad demuestra lo peor de la vieja política y también aspectos negativos de la nueva política entonces en realidad pero por otro lado hay que observarlo verlo y decir bueno ahí yo digo ganaron quienes quieren seguir controlando y que la política sea como lo que ha sido hasta ahora criticada y todo ganaron una batalla o sea dentro de la pugna de la política ahí hicieron una movida que logró rayar la cancha para toda la población incluso los más anti digamos sistemas entonces eso hay que reconocerlo pero por otro lado no significa de que esté resuelta totalmente las cosas tenemos el apruebo y tenemos más importante que el apruebo es el hecho de quienes van a ser justamente los constituyentes ¿no? de este mecanismo que se llama convención constituyente y si nos ponemos a discutir si en realidad ¿por qué no? en la práctica lo podemos transformar en una asamblea constituyente en la medida que las organizaciones sociales ¿cierto? y los partidos comprometidos con esas organizaciones sociales de donde emergen sus dirigentes no bajen la guardia que sigan presionando al máximo para que estén representados todos los sectores que ustedes señalan si el asunto va a ser como hábilmente lo puso la tercera es decir es desastroso no pues es decir ¿y de quién depende? una vez más por eso digo aquí hay gente que se organiza en torno a la defensa de los humedales ¿dónde están esos nombres? presionando para que ya sea que el mecanismo sea que conversen con A, B o C partidos ya que es una cuestión técnica poder transformarla no en una cuestión política sino técnica ¿ya? ustedes tenemos suficiente fuerza incluso a ustedes les conviene que sientan los partidos políticos que les conviene tener a gente que no va a militar en sus partidos pero que el partido lo apoya para ser constituyente ¿no? al revés pongamos las cosas al revés pero eso requiere que se activen las organizaciones sociales que se activen los representantes de la ciudadanía y que no estén digamos atrapados en lo que son las dinámicas internas de los partidos y por otro lado reconocer que en los partidos hay gente lo suficientemente también dispuesta a poder representar a la ciudadanía porque aquí no se trata de representantes de partidos en esto puede ser que en una elección aconsejada las distintas elecciones a cargo sí pero acá es en este periodo histórico en este momento tan importante es para constituir ¿cierto? los constituyentes que definan una nueva normativa para el país entonces hay que buscar como bien lo decían ustedes la mayor y más profunda representatividad y más amplia representatividad entonces aquí hay temas con los humedales aquí hay temas con la diversidad sexual aquí hay temas con los pueblos originarios aquí hay temas con los modelos de desarrollo imagínate por poner un ejemplo Bárbara que tú siempre has pensado en esos temas lo que representa un desarrollo es Calumana si en una concepción de país no está presente la sustentabilidad la sostenibilidad de un modelo vamos a seguir entrampados en las mismas limitaciones de ahora entonces debiese haber gente que represente cuestiones de fondo también del tipo de modelo de sociedad al que nosotros es una buena oportunidad son las 10 de la mañana y tenemos que dar paso a corriente alterna así es que vamos a saludar a nuestros colegas de la Facultad de Filosofía y Humanidades darles la bienvenida y nos vamos a reencontrar nosotros el próximo lunes no sé si en dos palabras alguna siempre le preguntamos a Matías cuál es la agenda del CORE en general sabemos que de todos modos está activo el CORE y hay debates políticos ahí adentro que no dejan de ser digamos Matías bueno esta semana hay martes y miércoles también hay el CORE el intendente ya entregó las excusas de por qué va a bajar la ejecución presupuestaria insuficiente porque no habló nada finalmente dejó a su equipo hablando y la verdad su equipo no cumple las expectativas de lo que hemos buscado y solo como datos él va a renunciar de todas formas en octubre porque como quiere ser candidato y no le van a aliantar las inhabilidades a las autoridades designadas a DEO claramente va a renunciar entonces le importa poco y nada de lo que pasa en esta región pero hay CORE el martes y miércoles hay plenario y uno de algunos de los temas están viendo planes reguladores que por fin ya esa cuestión es una deuda importante en Máfil en Valdía no tenemos para cuánto así que eso le estaré tirando más información y recordar que el miércoles transmitió el pleno en vivo por YouTube Perfecto gracias Matías de hecho hubo reunión del Consejo Social del Gobierno Regional la semana pasada y una presentación respecto del tema presupuestario regional yo la vi pero la presentación no la he encontrado si podemos conseguirla sería ideal Bárbara nos reencontramos Bárbara un gran saludo un abrazo grande que estén bien gracias Sebastián Valenzuela en el estudio nos reencontramos chau chau gracias Sebastián en Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos la Universidad Austral la Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional nacional e internacional cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta en Valdivia o se presentan